Música Estamos aquí reunidas y reunidos porque estamos informando a la comunidad, concientizando y también emplazando a empezar a manifestarse dentro de la agenda pública la desperienzación del aborto terapéutico bajo tres causales inviabilidad del feto, desgondida de la madre y también producto de una violación Esto lo creemos como un piso mínimo de urgencia en miras al aborto libre, seguro y gratuito para todas las mujeres del país Comprendemos que esto es un problema de no entender, cierto, que esto es un problema político y no un problema valórico como lo quieren hacer ver los sectores conservadores de este país y además también un problema de clase puesto que las mujeres que hoy en día tienen dinero abortan en el extranjero o abortan en clínicas privadas mientras las mujeres pobres de este país abortamos en la clandestinidad o tenemos que cargar en nuestro cuerpo, cierto, un bebé que no queremos Es por eso que entendemos que estos derechos deben ser conquistados puesto que la dictadura nos arrebató el aborto terapéutico que estaba legalizado Así que las los invitamos a seguir informándose de estos temas a concientizarse, a movilizarse porque no hay parlamentario que va a legislar este tema si es que el pueblo de Chile, las mujeres de Chile no reclamamos nuestros derechos no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece yo decido de mi tiempo como quiero y donde quiero independiente yo nací